Y la televisión estatal china ha difundido imágenes inéditas del atentado de octubre en la plaza de Tiananmen. El vídeo muestra cómo un coche atropella a varias personas antes de acabar en llamas a las puertas de la ciudad prohibida de Pekín. Queremos advertir que las imágenes que vamos a mostrar son duras. Un todoterreno se abalanza sobre los peatones antes de explotar frente a la ciudad prohibida en Tiananmen. Son las primeras imágenes que se difunden del atentado de octubre del año pasado. Las ha emitido la televisión china junto a varios vídeos de exaltación del terrorismo localizados por la policía en Internet. Los usan para lavar el cerebro a la gente con extremismos religiosos, instigan a luchar contra los infieles y enseñan cómo lanzar ataques, dice el agente al frente del departamento de Internet. El gobierno asegura que los ha realizado el grupo terrorista Movimiento Islámico del Turquestán Oriental. Desde el último atentado en un mercado al aire libre que dejó 39 muertos hace un mes, la policía china ha detenido a casi 400 sospechosos de terrorismo. Sobre todo en la provincia de Xinjiang, de la etnia musulmana uigur a la que pertenecen los grupos que reclaman la independencia. La semana pasada se ejecutó a 13 y a otros 3 se les ha condenado a muerte por el atentado de Tiananmen. La policía ofrece 12.000 euros a quien tenga información sobre presuntos terroristas.